¡Gracias! ¿No lo vio a usted? Vio una luz. Un resplandor en su rostro. Y lo tumbó al piso. ¿Cuántos salaban a Dios? ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! Porque no es bueno. Y para siempre. Es su misericordia. Con el resplandor. De su venida. Alabado sea el Señor. A su nombre. Y miren hermanos. Ese es uno de los grandes problemas. Que esta generación. En la que estamos viviendo. No tienen. No tienen. Reverencia. No tienen. Ni gota de reverencia. Porque poseen un espíritu de rebelión. Amén. Que nadie. Nadie les puede decir nada. Nadie nos puede mandar. Porque son unos aviondos. Todos saben. Al final de cuentas. Cuando están mascando barrote. Acá en el cerezo. Ahí se muestra que saben todo. ¿Te acuerdas de Aguamala? No les digo porque no. No, no, no termino. ¿Ah? O cuando están lloriqueando en el hospital. Con un tumor que les salió de repente. Entonces sí. Jehová. Señor. Perdóname. Perdóname. Ahora sí perdóname. O no sabías todo. Terminan tristemente derrotados. Los serafines se cubrían el rostro en reverencia a la gran santidad de Dios. Adiós. Adiós. Ah. Alabe. Recuerdo muy bien que cuando éramos niños. En nuestra colonia. Cuando yo nací acá en la jardín. Aquí en Matamoros. Soy matamorense. ¿Y qué? Un tiro. Cayó tirado ahí el primer soplido. De esqueleto ya. Serio. Recuerdo cuando éramos niños. Gloria al Señor. Si repentinamente se llegaba un anciano a la tienda. Por ejemplo. Todos. Todos. Nos poníamos de pie. Corríamos. A donde se bajaba el anciano del carro. Y lo saludábamos. Y le mostrábamos reverencia. Sí. Ahora se observa que Satanás. Ya ha. Ya ha. Influenciado a este mundo. Tanto. Y existe un espíritu de rebeldía. Que con nadie. Con nadie son reverentes. Recuerdo en una ocasión. No lo traía esto yo. Pero. Se los voy a decir. Sí. Hace muchos años. En Misión Divina. Cuando llegó. Cuando llegó el avivamiento. El 2000. Hubo varios domingos. Estaba la iglesia. Llenísima. Y por lo menos. Ocho días. Eso es lo que te había dicho. Por lo menos. Ocho o diez. En la puerta. Se quitaban los zapatos. No estoy hablando en serio. Se quitaban los zapatos. Y entraron. Sin zapatos. Miren. La casa de Dios. Reverencia. Sí. Ahora entran. Decían en el rancho. En Juan Camanei. ¿Qué te crees? Sí. No hay reverencia. Arriba y caca. ¿Y le sigo o le paro? Sígale. ¿No más el pastor? Sígale a ver. No hay reverencia. Yo recuerdo claramente eso. Y hasta cierto punto. Si usted se fija bien. Gloria al Señor. Por ejemplo. Los judíos. Hasta los musulmanes. Van a entrar a una sinagoga. O van a entrar a una mezquita. Se quitan los zapatos. Porque reverencia a Allah. Y nosotros. ¿Cómo entramos? Entramos como. A la patada. Ya voy a terminar. Porque ya se enojaron. No, no. Ya se enojó. Ya dice. Ya dice Rení. Ya dice Rení. Pero al meditar. En el comportamiento. De los. De los serafines. Esto nos enseña. A hacer lo mismo. A nosotros hermanos. Necesitamos mucho más reverencia. En nuestra tierra. Hoy. Muy pocos. Parecen darle. Mucho honor. Hoy. A Dios. Dios es. Está tratando. Con. Con nuestra actitud. Mundial. Frívola. Y con. Gran falta. De respeto. Miren. Yo. Yo ya no me soportaba. Estar sentado. Yo estaba sentado. No. Porque. Quiero fuerzas. Para predicar. Yo no iba a estar sentado. No. Se ha visto. Que. Que. El concierto. De rock. Si. Tiene. Tiene. Tiene más reverencia. Los artistas. Dice que artistas. Que blasfenan. Contra Dios. Sacan una Biblia. Y se orinan. Arriba de la Biblia. Y la gente aplaudiendo. A mí. A mí. Y pura juventud. Casi. Uno que otro. Viguito. Roñoso. Allí. Así estamos. Ahorita. Pero el problema. Es este. Que nos queremos. Comportar. Así. También. La casa. De Dios. Esta es casa. De Dios. No es casa. De Ricardo. No es casa. De Ricardo. Este. 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 Y también. Este. Esqueleto. También. Se va. Y. De repente. Ya. Si esto. No es de nosotros. Es casa. De. Dale. Palmas. Al señor. En. Reverencia. Dale. A su. Nombre. A su. Nombre. usted no sabe bien lo que estoy hablando ya todos traen celular si en los medios de comunicación está saliendo todo esto yo traía traía gráficas la iglesia satánica de California que es la madre iglesia satánica ya le pidió las cortes federales de Estados Unidos el derecho de empezar club satánicos en el kinder y en la primaria y el cristiano gloria a Dios amén no papacito no espérenme ya me enojé no 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 se trata nomás de gloria a Dios y amén se trata de levantarse como ejército vámonos a ponerse las pilas como soldados espirituales con soldados del reino salir a evangelizar por todas partes no importa lo que digan me vale lo que digan ustedes creen que es fácil haber andado en Nepal alrededor de esta donde está la 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 mezquita más grande de Buda donde estaban todos marchando alrededor alrededor así dando de vuelta unos cilindros así que son oraciones a a su Dios Buda todos marchando así todos marchando así con el con el profeta Troy y yo y le dije a Troy vamos a marchar al revés aleluya y que saco los folletos llorale 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 poniendo manos reprendiendo el diablo tú crees que es fácil eso en el instante allá en Nepal tienen permiso para darte un huetazo en la cabeza y dejarte tirado allí y es todo no se puede predicar el evangelio no se puede predicar el evangelio y aquí aquí tenemos toda la libertad ay gloria a Dios ay es que mire fíjense por favor hermano por favor no me enfermen es tiempo levantarnos no cuando no cuando la bota del del soldado satánico está sobre nuestro cuello entonces ahora sí ahora sí que ahorita es cuando unirse todos ustedes acá génesis ¿cómo se llama? la colonia génesis la nueva genusalema donde van a van a empezar a abrir más iglesias lo que sea es tiempo levantarte vámonos dale dale ay pues nos hacen mala cara porque que hagan mala cara me vale amén ¿tampoco usted vea drogaditos allí o drogándose y con vergüenza no porque nosotros ¿cuántos dicen amén todavía? ¿cuántos dicen gloria a Dios todavía? no vale porque él vive no está muerto ahora nuestros tribunales de la nación hasta se está prohibiendo decir la palabra Dios y Jesús ¿ah? en las universidades cuando hay graduaciones antes gracias a Dios pónganse en pie vamos a orar a Dios ahora se está prohibiendo eso no si la la guerra satánica y ya está aquí la guerra uy estoy discerniendo el espíritu de uno de ustedes que está está pensando para qué vino el apóstol estábamos también aquí hombre con las con los estirones de orejas que nos da Ricardo con eso tenemos tiene que venir este otro loco también hombre observamos según los medios de comunicación todo esto ¿es verdad o no es verdad? tal irreverencia traerá un juicio sobre nuestra tierra tarde o temprano señores ¿están oyendo? 400 años Noé hablándole al pueblo que va a haber diluvio y Dios va a desaparecer del mapa toda la humanidad por rebeldes y pecadores ¿quién hizo caso? pero tenemos que aprender que Jehová dice el pecado ha llegado hasta mi nariz o sea en otras palabras Dios tiene una rayita que no la cruzas porque si la cruzas se acabó tu corrido papá y no nomás es a ti es a toda la humanidad se está llegando ese tiempo ya está aquí ese tiempo por eso el único la única el único instrumento que Jehová tiene para detener la ira de Dios y dar un descanso una sazón de tiempo a esta humanidad ¿sabes quién es? ¿quieren saber? se llama Rey Eterno es que vuelvo aplausos como que vuelvo cumbia ¿sabes qué? es que hermano ya tengo desde que me sucedió lo que me sucedió que no predicaba les digo me siento como bien enjaulado en la casa nomás encerrado por eso ni modo ustedes la llevan ahora a su nombre y que a su nombre y cuando el Señor dijo hasta aquí hasta aquí desapareció toda la humanidad Dios es bueno y que Dios es bueno y que Dios es bueno el Señor dijo vamos a crear al hombre a nuestra semejanza y imagen y el diablo se la ha averiguado para que todo el mundo ya esté practicando el tatuaje y la desfiguración ponerse cuernos y cuantas cosas en el rostro en la cara que parecen demonios ya en vez de en vez de en vez de creación de Jehová mi pregunta es esta usted cree que van a llegar hasta el trono de gloria así decir gloria a Dios no ni van a llegar allí déjeme decirle algo va a haber algunos de ellos quizás que vayan a llegar así pero lo digo por fe cuando cuando toquen la trompeta a lo mejor se van a desaparecer los tatuajes con los que se arrepintieron de verdad y a lo mejor llegan Dios nomás Dios sabe eso pero pero pensar que así vas a llegar no mijito no mijito te has equivocado en misión divina central en Brownville Texas y también lo siembro aquí si tú ya has llegado así lo bueno es que ya llegaste lo bueno es que si ya llegaste si ya llegaste lo bueno es que 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 lo bueno es que